Gracias por confiar en nosotros. Si tienes una cita ya agendada con nosotros, en este vídeo te vamos a explicar cómo va a ser el proceso. Cuando vengas a nuestras consultas, bien sea en Madrid, en Barcelona, en Mallorca, te recibiremos en recepción y tendrás que rellenar una hoja de la ley de protección de datos que es obligatorio para entrar a la consulta de cualquier médico. Después pasarás a la consulta conmigo o con el cirujano con el que tengas la visita asignada y allí podremos hablar sobre qué es lo que estás buscando, te haremos también unas preguntas médicas, en algunos casos serán muy poquitas, en otros pacientes con más patología tendremos que andar un poquito más en los problemas médicos que podáis tener y posteriormente procedemos a hacer una exploración física de la zona de intervenir, bien sea de la zona facial, de la mama, del abdomen, de la espalda, glúteos, piernas y posteriormente os explicaré cuál sería la mejor técnica para vuestro caso, cuál sería la técnica que más ayudaría y cuál sería la técnica que os daría los mejores resultados. Además, también podríamos ver fotos de casos similares a los vuestros, hablar sobre las posibles complicaciones que pueda haber, cómo se manejarían y también hablar sobre cómo va a ser el proceso de recuperación. Esto es lo que haríamos nosotros en la consulta. Luego, mis compañeras de atención al paciente se encargarán de explicaros muy detalladamente el tema de presupuesto, la financiación, ya que todos nuestros tratamientos se pueden financiar hasta en un 100% del coste del procedimiento. También ese mismo día podéis hablar con ellas sobre fechas para cirugía y hacer una planificación, incluso dejar fecha reservada para vuestro procedimiento. Además, se podría hablar incluso ese mismo día sobre una fecha para el preoperatorio y dejar ya la visita preoperatoria con el anestesista asignado. Una vez hecho esto, con la cirugía puesta, la fecha para el preoperatorio asignada, hay algunos pacientes que pueden tener algunas dudas, que las pueden resolver con el equipo o pueden llegar a necesitar una segunda visita médica con el cirujano. En ese caso, se asignaría una segunda visita antes de la cirugía. Y luego ya llegaría el día de la cirugía. El día de la cirugía hay un vídeo muy interesante sobre 10 cosas que hay que hacer antes de la cirugía para llegar de manera óptima también a toda la parte de anestesia. El mismo día cuando ingresáis, son nuestras compañeras de atención al paciente las que os acompañan hasta el quirófano y la que os dan toda la documentación que es necesaria. También os entregamos las recetas y las hojas de cuidados posoperatorios para que ya las tengáis con vosotros. Y el día de la cirugía, otra vez me veréis a mí o al cirujano que os vaya a operar y ahí lo que haremos será realizar las fotografías preoperatorias y el marcaje antes de la cirugía. Luego realizamos la cirugía, al acabar la cirugía llamamos al familiar que vosotros queráis que informemos para explicarle que todo ha ido bien y que se ha acabado la cirugía y hay pacientes que os quedaréis una noche ingresados y otros que os iréis a la mañana siguiente. Con este vídeo lo que pretendemos es haceros un resumen de cómo es un proceso asistencial con nosotros de manera que sepáis cuáles son los pasos que vas a ir dando. Una vez acabada la cirugía, hay pacientes que se van a ir el mismo día, pacientes que se van a quedar ingresados una o dos noches. Eso es variable y os lo decimos antes de la cirugía. Después, cuando os vais de alta, con las recetas y las hojas de cuidados y con las citas para revisiones. Generalmente, las citas de revisiones que hacemos es una revisión a la semana para control de puntos y retirada de puntos en aquellos pacientes que llevéis puntos. Esa primera revisión se hace generalmente con el cirujano para ver que la evolución ha sido correcta, que no haya ningún signo de infección. Luego hacemos una revisión al mes, que es variable, puede ser con el cirujano o con el personal de enfermería. Y una tercera revisión, que es entre el mes 5 y el mes 6. Esas son las tres revisiones estándar que realizamos. Aunque hay pacientes que pueden necesitar muchas más revisiones por el motivo que sea, o porque tienen alguna cicatriz que estamos cuidando especialmente, o porque su caso es especialmente complejo por el motivo que sea. Pero generalmente, esas tres revisiones son las tres revisiones estandarizadas. Esas tres revisiones también las tendréis fechadas, incluso antes de la cirugía, de manera que podréis organizar vuestra agenda con tiempo suficiente.